Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta, el frío es una cosa pa' abrazarte más, si la casa está muy sucia nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, ballata y tu bote dormida, con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Ya abrimos la farmacia popular de Talca, ven a conocer la farmacia junto a ti, para que tu mejor remedio sea verte feliz. Más información en www.farmaciajuntoati.cl